Buenas 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 damas y caballeros, están preparados para el segundo episodio del super doblaje loquendo de Mariano's Maiden, yo también, por lo tanto abróchense los cinturones que allá vamos. ¡Wah ma ma huah! ¿Se pensaron que iba a aparecer? ¡Ja ja 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 ja! ¡Da bien! Ah, listo, eso debería bastar, las cápsulas para estos bichos ya están colocadas en todo el planeta y están llevando la energía a las instalaciones del Dr. Eggman, acá tenés super hermano. Por última vez chatarra, no me llames hermano. Concha de la lora, bueno bueno bueno, tranquilo no me tires el super rayo. ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Sabes? Te pediría que nos lo hagas fácil, pero sé que eso no será posible, toma el pendrive Tails. Lo tengo. ¿Cómo te va copia barata? ¿Te ves más horrible de lo normal? No me robes la frase hijo de pu- Mierda esto es terrible. Ya lo sé amigo, es como si estuviera en un creepypasta. No, a los extraterrestres ya les están absorbiendo la energía, si no hacemos algo, será muy tarde para salvarlos. Me gustaría charlar con una gaseosa en mano, pero ninguno de ustedes me cae bien, a la mierda. Hasta luego guachos. Bueno bueno tranquilo, de seguro él no quiso decir eso, todos somos gente buena onda, no es así hermanazo. Salgan de mi camino manda de imbéciles. Eso, vos podés, te alcanzaremos, o eso creo. Atención, estamos cerca de la primera, está a nuestra izquierda Sonic. Ya rugiste. Juajua juajua bueno bueno, no me lo agradezcan flacos, sus, sus, curiosas sonrisas son suficientes. A la mierda loco Sonic acaba de decir sus. Carajo está viniendo, no hay que detenernos. No se escaparán del Metal Sonic, prepárense que les borraré esa sonrisa. Ok Metal Sonic, si querés detenerme, tendrás que atraparme, chao. ¿Pero qué mierda hizo este tipo? Puta madre nos cansamos de correr. Hey esperen, ¿cómo carajo se cansaron de correr si son robots? Aparte ustedes siempre se quedan flotando. Bueno 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 bueno. Como podrás ver los extraterrestres comparten su poder, con alguien en el que confían. Bueno, en ese caso, dame ya mismo tu poder. No, no quiero. Dame tu poder, te dije extraterrestre de mierda. Me parece que no quiere compartir su poder con vos. No me digas. Sin embargo creo que ya sé cómo solucionar esto. Puta madre. Ja 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 ja, ahora sí tenemos la cancha igualada. Parece que descubriste un nuevo truco, y uno demasiado sucio. ¿Cómo que sucio? Dejad de decir pelotureces, yo también quería usar a los huachos. Sonic no tenemos tiempo para esto, los demás extraterrestres serán absorbidos dentro de un par de minutos. Quedate tranquilo, la copia barata no quiere pelear, ¿o me equivoco? Veo que querés jugar una carrera, bueno está bien. Compitamos. Y así, Sonic y la copia barata de Metal Sonic. La copia barata no soy yo. Corrieron, 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 y Sonic fue de a poco rompiendo las cápsulas aprovechando esta super carrera. No me desconcentres esqueleto choto, voy a perder por tu culpa. Vamos, dame la energía, esta vez no me vas a cagar, ahora sí estás en el horno. ¡Ghost! ¡Ghost! ¡Ay carajo! Hemos llegado tarde. Bien, energía al máximo, estás a tiempo para decir tus últimas palabras Sonic, prepárate para tu fin. Pero que cápsula solete. No temas hermano Metal Sonic, todavía podemos ganarle, todos juntos. Cambio de forma. Dejate de joder, este es el super espectacular aumento de poder, me sirve. Ay carajo la pose de la aventure, estoy en el horno guachos. Lo hemos logrado. Shade, hiciste un buen trabajo, fuiste muy valiente, y Sonic, excelente trabajo como siempre. ¿Pan comido amigo, what? ¿Dónde te sentás, jajajaja? Digo, gracias Wachin. Tails, ¿qué es lo que pasa? Uf. Bueno, logramos salvar a los amigos de Shade, sin embargo todavía hay muchos extraterrestres en peligro, miles de ellos. La verdad no sé si podremos ser capaces de salvarlos a todos. Tenés razón amigo. Posiblemente no podamos, ya que nuestros amiguitos nos están ganando. Cuando el problema es muy grande, vos haces todo lo posible, y le pedís una mano a tus amigos. ¿No? Así es. Bueno tenemos trabajo que hacer, ¿no es así amiguito? Bueno estoy preparado para regresar al laburo, es decir, encargarme de cagarle los planes al Dr. Eggman. Joa 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 joa, yo diría que es más bien es un pasatiempo Sonic. Exactamente, un trabajo sería un embole bárbaro. Dijeron cagarme los planes, eso ya lo veremos flacos, vengan si se atreven. Wacho 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 wacho, que episodio la puta madre, estuvo buenísimo, en fin, a ustedes que les pareció, denle me gusta a este video si les ha gustado, segundo, suscríbanse, suscríbanse a este canal, es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ningún loquendo, háganlo antes de que el botón desaparezca, y por último, les recomiendo ver este video buenísimo, les juro que les gustará, hasta la próxima.